Buen día a todos, ¿cómo están? En este vídeo les quiero mostrar la organización profunda de diferentes sectores de mi hogar para renovar esos espacios y que estaban súper desordenados, llenos de tierra y con un montón de cosas amontonadas. También voy a reciclar algunas cajas y bolsas que siempre tenemos en casa. Si a ustedes les está pasando lo mismo en su hogar, les sugiero que se preparen su mejor taza de café o mate cebado y comencemos con este vídeo para motivarse. Primero comenzaré con este armario que tiene todo lo que pertenece a mi despensa y que últimamente estaba súper desordenado. Miren, primero tenía un solo compartimento y desde que compré el mueble, no sé si vieron el vídeo anterior, compré un nuevo mueble, era un aparador, pude retirar todos los útiles escolares de este sector y dejar solamente estos dos espacios para la comida. Antes de comenzar a ordenar el armario les muestro este set de lámparas que se pueden utilizar en cualquier armario o ropero que se encuentre muy oscuro, son fáciles para colocar, solo necesitan pilas y hasta tiene un control remoto. Música 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 También estuve consiguiendo a través de Mercado Libre estos organizadores de armarios que son espectaculares porque si tienen sectores como el mío que son altos, se pierde mucho espacio hacia arriba. Música Música También decidí agregarle más organizadores que siempre hacen falta. Si hay algo que sugiero para una buena organización en el hogar son una variedad de organizadores. Música 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 El segundo sector que voy a organizar son estos estantes que tengo en mi ropero y que se mantienen casi siempre muy desordenados. Realmente no sé cómo organizarlos, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Música Música Tengo tres estantes en los que suelo guardar en uno las carteras, en otro algunos calzados, los calzados más bien deportivos y los que uso en casa como las chinelas, las crocs. Y arriba destine un espacio para todas las cosas que fui comprando para hacerme las uñas semi permanente. Música ¡Gracias! 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 Utilicé las mismas cajas de zapatos que tenía por ahí muy viejas. Las di vuelta para que no se les vean los dibujos o la marca y queden todas del mismo color. Y así pude aprovechar el espacio hacia arriba. También reciclé unas bolsas de cartón que tenía, que había acumulado. No me había dado cuenta que tenía varias de las mismas. Así que aproveché estas tres bolsas de cartón para que quede bien prolijo y ahí acomodé mis carteras, bolsos, monederos, billeteras, etc. Me gusta porque quedó súper organizado. El único problema es que no sé cómo aprovechar la parte de arriba. Me quedó todo abajo. Así que déjenme alguna sugerencia para poder aprovechar todo el espacio de este sector. En el estante donde acomodo las cosas de mis uñas usé una caja para ponerla abajo y ahí puse todo lo que normalmente no uso de manera continua. Y luego reciclé dos bolsas de cartón que eran más o menos parecidas en tamaño y color. Y ahí coloqué algunas cosas que necesito pero que tampoco son las que uso constantemente. Y por último en la parte de adelante dejé espacio para la caja que yo continuamente llevo a todos lados para hacerle las uñas amigas, parientes y también la lámpara UV LED. ¡Gracias! 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 y por último el tercer sector que siempre lo uso pero nunca lo organizo es el cajón los cajones de mi mesa de luz estaban realmente llenos de cosas que ni siquiera sabía que tenía ahí les cuento que hace bastante tiempo que vengo mirando vídeos e ideas para saber qué puedo reciclar o qué organizadores conseguir porque realmente en Mercado Libre estos organizadores de cajones están súper caros personalmente no me conviene comprar esos organizadores así que les quiero mostrar para organizar un cajón lo fácil que es y lo económico que es utilizando diferentes materiales o objetos que se pueden reciclar y que los tenemos siempre en nuestro hogar ¡Gracias! 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 Una vez que coloco los organizadores y mido todos los espacios para que puedan cubrirse y quedar todos estratégicamente al estilo Tetris organizados en el cajón comienzo a ver qué objetos pueden ir en cada organizador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!